Isabela, muy buenas noches. Vaya que hemos tenido noticias en el tema migratorio México-Estados Unidos en lo que va de la semana. Y es que, bueno, se ha dado a conocer una cifra récord muy importante que en 21 años no había pasado en un solo mes. Y es que se reporta la detención de más de 212 mil personas, tanto de Centroamérica y mexicanos, que trataron de cruzar la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, de manera indocumentada, que fueron detenidos por la patrulla migratoria y devueltos a sus países de origen. En medio de esta importante noticia, que sin lugar a dudas pone de manifiesto la crisis migratoria que estamos viviendo, las legislaturas que en México van a entrar en los próximos meses, tanto la legislatura de diputados federales como en las legislaturas de diputados locales en diferentes estados de la República, el tema migratorio, sin lugar a dudas, debe de cobrar una vital importancia. Y es que hay que generar, de alguna forma, oportunidades para arraigar a la gente en sus lugares de origen. Políticas públicas que les permitan encontrar una forma honesta de continuar viviendo en sus lugares de origen. Pero también, a la par, algunos temas importantes que han sido de interés para el colectivo migrante, como lo es el diputado migrante, el voto electrónico que se pueda convertir ya en una realidad en todo el país. Y también, bueno, pues algunos aspectos importantes de los programas en beneficio de los migrantes que lleven en estas etapas presupuestarias el dinero suficiente para convertirse en realidad. Muchas gracias, Isabela. Muy buenas noches. Cuídense mucho.